Bienvenidos amigos y amigas, a un nuevo vídeo de Clubes del Mundo. Hoy, nos acercamos a Castilla La Mancha, en España, para hablaros del Albacete Balompié. El club manchego, a manos de su entrenador Luis Miguel Ramis, ha realizado en la temporada 2018-19, una gran campaña en segunda división. Durante muchas jornadas, estuvo en puesto de ascenso directo a primera, pero en las últimas jornadas no pudo mantener el pulso con el Granada, y terminó en puestos de promoción. En el partido de playoff, por desgracia, no pude superar al Real Mallorca, perdiendo 1 a 2 en la eliminatoria general. No obstante, la gran temporada realizada, me motiva a hablaros de este gran club. En 2015 el club cumplió 75 años. El Albacete Balompié es considerado, un histórico del fútbol español. Seis es el único equipo de Castilla La Mancha, que ha militado en primera división. Ha jugado en primera división durante siete temporadas, repartidas en dos épocas. Además ha estado 22 temporadas en segunda, nueve en segunda B, y 29 en tercera división. Obtuvo un trofeo de campeón de segunda división en 1991, tres veces fue campeón en segunda B, y ocho campeonatos de tercera división. El color que identifica al club es el blanco, que aparece en su uniforme titular desde su fundación. Desde 1960, juega como local en el Estadio Carlos Belmonte, de propiedad municipal, con capacidad para 18.000 espectadores. Es el estadio de fútbol más grande de Castilla La Mancha. Debe su nombre a Carlos Belmonte González, quien además de diseñar el recinto, fue alcalde de la ciudad entre 1956 y 1960. El Albacete Balompié fue fundado el 1 de agosto de 1940, fruto de la fusión de los dos clubes más importantes de la ciudad hasta esa fecha, el Albacete Fútbol Club, y el Club Deportivo Albacete, de cuya unión surgiría la Sociedad Deportiva Albacete Football Association, que modificó su denominación, por la de Albacete Balompié en 1941. El ascenso a la tercera división se conseguirá en 1943, al ser invitado el equipo a participar como representante de la provincia de Albacete. En 1949, se consigue el primer ascenso en la segunda división, pero solo duran en ella una temporada, y no pueden evitar el descenso. En 1959, y ante las precarias instalaciones con las que contaba el equipo, el alcalde de la ciudad de Albacete, Carlos Belmonte, arquitecto de profesión, diseña de forma desinteresada un proyecto sobre la construcción de un estadio de fútbol en la capital. El proyecto salió adelante, y fue financiado mediante la emisión de mil abonos, para 10 temporadas al precio de 5.000 pesetas cada uno. La década de los 70 será nifastas para la entidad manchega, que militará en las categorías regionales en dos periodos de la década, aunque contará entre sus filas con grandes jugadores de la familia de José Antonio Camacho, o Julián Rubio, que se formaron en el club. La revolución llega en 1990, de la mano de Benito Floro como entrenador, a lograr el ascenso a la segunda división. Solo un año después, tras el éxito cosechado, el entrenador asturiano Benito Floro, dirigirá una plantilla mítica en la historia del club, que de la mano del jugador trabaceteño Cataly, Zalazar, Ococo, entre otros, lograrán el ascenso a la primera división en 1991, una categoría nunca alcanzada con anterioridad. En su debut en primera división en la temporada 1991-92, el denominado queso mecánico, finalizó en la séptima posición de la clasificación, quedándose a un solo punto de jugar la Copa de la UEFA. En 1995 se quedó a un paso de la final de la Copa del Rey, tras caer ante el Valencia en las semifinales, en un partido de vuelta que se resolvió por la mínima tras el empate de la ida. Finalmente, en 1996, el club no puede evitar el descenso, al perder el play-off de promoción ante la Extremadura, y desciende a segunda. En 2003, a cargo de César Ferrando como entrenador, logran regresar a primera, con un tercer puesto en segunda. En esa temporada, Jesús Pereira sería el máximo goleado de la categoría con 22 tantos. Logran mantenerse en primera hasta 2005. En los años siguientes, del 2005 a 2010, el equipo milita en segunda división, y de 2011 a 2014 en segunda B. En esa época, Andrés Iniesta, canterano del Albacete Balompié, y mítico jugador de la selección española, ayudó económicamente al club en los momentos más delicados entre 2011 y 2013. Tres dos temporadas en segunda en 2015 y 2016, el club regresa a segunda B, aunque dos años más tarde, en 2018, vuelven a ascender a segunda. El 18 de julio de 2017 hubo un cambio de propiedad, y llegó al alba el grupo Skyline Internacional, con Jorge Scouts y a la cabeza, quien desde esa fecha es el presidente del club castellano Manchego. En septiembre de 2005 se presentó la nueva mascota, diseñada por el albaceteño Luis Delgado Gerada llamada Cete, en clara alusión al nombre de la ciudad, y que, como la anterior, es también un murciélago aunque con unos rasgos más humanizados que su antecesora.45. La mascota tradicional del equipo era Maguila, un gorila que simbolizaba la monería del club y la ciudad. El Albacete Balompié cuenta con casi 9.100 abonados en la temporada 2018-19. El alba tiene 18 peñas, de las que 15 se encuentran dentro de la Federación de Peñas del Albacete Balompié. Todas las peñas de aficionados, tienen su sede en la provincia de Albacete, a excepción de una peña en Valencia, y otra en Manchester, Inglaterra. Además, la afición cuenta con la grada de animación, Goldswer 1940' compuesta por aficionados y seguidores del equipo, que situada en el Goldswer del Estadio Carlos del Monte, anima en cada encuentro al equipo con su vistoso apoyo y sus cánticos. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.